Ya lo veía venir Algo muy dentro de mí Me está obligando a hacerme a un lado Para no verte sufrir Lo nuestro quedó en un rincón Te equivocaste, no fue mi error Ya es muy tarde, no puedo quedarme Es por el bien de los dos Estoy confundida, no encuentro salida Hoy pongo el punto final A tantas mentiras y tontas caricias Ahogada en mi propio mar Desarmada Poner la mentira echa pedazos Ya no aguanto Ya no quiero estar entre tus brazos Desarmada Tu recuerdo solo me hace años Hoy se acaba Este ámbar que se murió en tus manos Perdiste tu tiempo, ya no tiene arreglo De nada te sirve llorar No voy a odiarte, lo sé Y olvidarte tal vez Después Termina esta historia Doy vuelta a la hoja Empiezo mi vida otra vez Estoy confundida No encuentro salida Hoy pongo el punto final A tantas mentiras y tontas caricias Ahogada en mi propio mar Desarmada Poner la mentira echa pedazos Ya no aguanto Ya no quiero estar entre tus brazos Desarmada Tus recuerdos solo me hace años Hoy se acaba Este ámbar que se murió en tus manos Perdiste tu tiempo, ya no tiene arreglo De nada te sirve llorar Me dejo de ti Perdiste tu tiempo Gracias por ver el video